¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nuevamente tenemos una herramienta acerca de esta marca que se llama Dong Cheng. Solamente para recapitular al respecto de este taladro percutor de la marca Dong Cheng, ya les tengo dejado un video. Y en resumen, al respecto de ello que les comenté que ya les iba yo ahí platicando más o menos cómo va funcionando, es una herramienta que a mí me ha estado funcionando muchísimo. Me gusta mucho el tema, reitero, de que es muy pequeño, muy compacto, no pesa mucho y eso permite que cuando subimos en escaleras hacer perforaciones en paredes o techos, es muy versátil, ya que no pesa. La verdad, a mí en lo personal me ha gustado muchísimo al respecto de los demás que he estado utilizando. Pero hoy nos vamos a enfocar en una nueva herramienta que me hicieron llegar los amigos de la marca Dong Cheng, que la verdad les agradezco muchísimo y es este maletín con una sierra recíproca que ahorita vamos a estar revisando los detalles. Vamos a abrir el maletín, vamos a revisar el contenido por si alguien de ustedes se lo quiere comprar, pues vamos a revisar qué es lo que contiene este maletín, la herramienta, la batería, vamos a ver qué más trae y después de ello vamos a estar revisando los detalles y especificaciones y al último vamos a estar realizando unos cortes, ya que es una herramienta multifuncional con la cual podemos estar cortando desde madera, metal, PVC, tubos, cualquier cosa que tú quieras cortar lo vamos a poder realizar con esta sierra recíproca que ahorita les voy a estar enseñando. Entonces, sin más que decir, vamos a revisar el detalle de la herramienta y las especificaciones. Ok amigos, pues para empezar, como podemos ver, es un maletín bastante grande que va de acorde al contenido de la herramienta. Esta herramienta en sus especificaciones nos comenta que es de la gama industrial. A decir verdad, el cajón o este maletín no se ve que sea de muy buena calidad como si fuese una gama industrial. O sea, me refiero a esto ya que, por ejemplo, si esta herramienta lo vas a estar llevando a la obra luego lo subes a la camioneta, entonces al no tener cuidado, por ejemplo, este maletín se ve frágil al respecto de ser una gama industrial. El maletín sí lo considero como una gama profesional, a lo mejor no tanto para llevar a obra sino para tenerlo en el taller y estarlo utilizando o en trabajos pequeños pero no como para llevar a una obra en el cual el uso es más rudo, hay más trabajo entonces hay más movimiento, todos los días se carga, se lleva entonces corre más riesgo de que el maletín se nos pueda quebrar. Este es con respecto al maletín. Ahora vamos a revisar el contenido adentro de este maletín y esta es la herramienta que nos trae. Pues para empezar, como toda herramienta nos trae su manual, su logotipo, su marca viene algún catálogo de todas las herramientas de la gama de herramientas que la verdad se me hace muy bueno, vemos que tiene toda la gama de herramientas tanto para carpintería, para otros oficios como herrería, trabajos fuera, obra, todo eso y eso se me hace muy importante que esta gama de herramientas o esta marca de herramientas pues ya venga de manera completa porque ya si te quieres hacer de varias herramientas por el tema de la batería, pues ya vas a tener un catálogo completo a baterías de esta gama de herramientas. También aparte en la bolsita viene con dos sierras o seguetas o hojas para corte, este es para cortar madera y este es para cortar metales, entonces ahorita lo vamos a estar probando. Adicional a todo ello, pues aquí trae su cargador, esta es una batería de 4 amperios, me gusta de que la batería ya venga con su indicador de carga, yo creo que ahorita en estas épocas ya es normal de que podamos exigir de que las baterías vengan con su indicador de carga, ya todas las herramientas de todas las gamas y de todas las marcas ya deberían de venir con esto y esto a mí en lo particular me gusta muchísimo. Viene pues con su pequeño cargador, ya lo puse a cargar, ya lo puse a trabajar y pues está funcionando todo bien, nada más también tiene su indicador verde y rojo que verde nos va a indicar cuando ya esté completamente cargado y rojo pues es en el momento en que se va a estar cargando. Y pues con ello pues ya viene la herramienta, aquí tenemos la herramienta que es una sierra recíproca de la marca Don Cheng y la verdad, a decir verdad, el tema de calidad de sus gomas, la estética del producto a mí se me hace muy bueno, yo lo veo muy bien, se ve de muy buena calidad la herramienta en sí, sí se ve como una gama industrial se ve que si la herramienta pues se cae prácticamente va a estar soportando los golpes se ve que no está muy frágil, muy suave, nada, o sea se ve muy bueno, muy resistente esta zapata de aquí pues también se ve muy muy dura, muy resistente entonces no creo que tengamos algún problema con respecto a la calidad de la herramienta si lo considero como una herramienta en gama industrial la batería está totalmente cargada, entonces vamos a ponérselo y así es como se estaría viendo la herramienta sierra recíproca de la marca Don Cheng aquí en la batería pues sí, todavía nos sigue trayendo esta calcomanía el indicador como les comento, también aquí la batería John de litio, batería de 4 amperios, la marca Don Cheng de la línea 20 volts max aquí lo tenemos, aquí está el BL de motor brushless sin carbones que eso nos va a dar mayor resistencia y aquí viene toda la información de la herramienta a detalle por si les va a funcionar el modelo de esta herramienta es el DCJ-F22 y en lo que les voy pasando un poco las imágenes de calidad de esta herramienta les comento un poco de las especificaciones es una sierra sable de uso industrial de 20 volts incluye una batería de 4 amperios, cargador y un maletín de plástico motor sin escobillas totalmente de cobre mayor potencia, mayor duración de la batería sin pérdida de fuerza y es una batería de alta durabilidad tenemos un selector multifuncional en donde podemos utilizar diferentes hojas de sierra que facilitan el corte ya sea para madera tubos de PVC y otros materiales así como metales trae un potente motor de salida máxima que es equivalente a 450 watts y la velocidad es de hasta 3000 cpm esta herramienta cuenta con un diseño de control de gravedad baja y un peso neto de 2.4 kilogramos también viene con velocidad ajustable en el gatillo el control preciso proporciona una transmisión de potencia más estable eso ahorita lo vamos a estar probando ya que lo estuve revisando y si en el gatillo pues vamos haciendo el ajuste de la velocidad de acuerdo al corte que vayamos a realizar también cuenta con un cambio rápido de mandril la hoja de la sierra se puede reemplazar rápidamente lo que brinda más eficiencia y comodidad la capacidad de corte en metal es de 15 milímetros o 1.5 centímetros la capacidad máxima de corte de madera es de 17.78 centímetros y la capacidad máxima de tubo es de 4 pulgadas o 10.16 centímetros también cuenta con un sistema de absorción de vibraciones recientemente actualizado que reduce efectivamente la fatiga al operador por lo que lo podemos estar utilizando por muchísimo tiempo y no nos va a estar cansando la mano es un diseño con una sola mano y fácil de sostener y pues es toda la información y especificaciones de esta herramienta una vez dicho todo esto y revisado las especificaciones de esta herramienta ahora sí vamos a pasar a las pruebas pues aquí tenemos la herramienta en sí este es el tamaño y este es el modo de agarre me gusta mucho está muy compacto y la verdad el tema de las gomas y la ergonomía está muy bueno como que se adapta muy fácil a tu mano y lo puedes agarrar para realizar tu trabajo con mayor facilidad algo que no se menciona en las especificaciones de esta herramienta y en ninguna parte de ello es que también cuenta con una luz LED bastante importante esto a mí me gusta en lo personal pero por ejemplo aquí está cuando apretamos el gatillo pues prácticamente ahí enciende la luz y este es el tema de la velocidad variable con la que cuenta ya que apretando el gatillo no hace el arranque recio o sea podemos ir graduando la velocidad de acuerdo a lo que vayamos a necesitar eso es el inicio y ya conforme vayamos apretando más el gatillo pues más va agarrando velocidad listo ahí lo tenemos ahora sí vámonos a probarla ok amigos pues para empezar las pruebas vamos a utilizar esta cegueta de corte que es de 5 pulgadas de largo este es el cambio rápido lo único que hacemos es jalarlo hacia la derecha metemos la cegueta hasta que tope al fondo y soltamos entonces ya de este modo ya la cegueta pues ya no sale ya queda bien agarrada y para realizar la primera prueba vamos a cortar este polín que mide casi 8 centímetros por cada lado una vez lista la cegueta la herramienta vamos a ponerle la batería ahora sí listo vamos a hacer el corte ok ahora vamos a probar cortar metal con esta herramienta este es el cambio rápido quitamos una cegueta ponemos la otra y listo no 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 ¡Gracias! Ok, amigos, pues yo creo que la prueba más difícil, pues ya la pasó, ya se logró, que es el corte de metal con esta sierra para cortar metal. Ahorita voy a cortar este material de PVC. Aquí es donde también entra el trabajo de la zapata, ya que si la herramienta la pegamos al material, pues obviamente nos va a dar un mejor corte, ya que la herramienta no se va a estar jalando ni yendo para adelante ni para atrás y la zapata va a estar haciendo el soporte. De ese modo con la zapata, pues ya hacemos un corte más fácil. Este es el tema de la velocidad variable, que la verdad está bastante bien para estos cortes que son suaves y fáciles de realizar, pues prácticamente es donde entra el tema del trabajo de la zapata y de la velocidad variable de la herramienta. Ok, amigos, pues prácticamente ya hicimos la prueba y la revisión de esta herramienta. No sé ustedes, pero a mí se me hace muy buena. Ahí quiero que ustedes me dejen en los comentarios qué tal lo ven, qué tal piensan, qué piensan en la herramienta. Déjenme en los comentarios, comentenme ustedes qué tal ven el funcionamiento. Si tienes más conocimiento y experiencia al respecto de ese tipo de herramientas, pues también ahí quiero que me lo digas. La verdad, a mí para ser la primera vez que estoy utilizando una herramienta de estas, se me hace muy buena. Me gusta mucho. El tema de potencia del motor o la herramienta en sí está muy bien. O sea, no pide nada de esfuerzo, de trabajo ni nada. Aquí es donde yo sí considero que sí es una gama industrial. Con esta herramienta podemos estar mucho tiempo trabajando, realizando cortes de cualquier material que podamos realizar. Y la verdad, siempre con la seguridad y la versatilidad de poderla utilizar para lo que tú necesites. Entonces, en batería se consumió una liñita con todos los cortes que hicimos. Previo a esto, pues ya lo había estado probando y viendo. Entonces, se me hace muy buena la herramienta. La verdad, me deja sorprendido. Dong Cheng en la gama industrial está muy bien. O sea, yo en resumen, si tú me preguntas hoy en día, oye, me recomiendas una herramienta de la marca Dong Cheng o me recomiendas esta recíproca de la Dong Cheng, yo sí te la recomiendo. Esta herramienta está aproximadamente en $3,300 pesos en Mercado Libre, que fue donde yo lo encontré. Y trae su maletín, su cargador, una batería de 4 amperios y lo que es la herramienta, más estas dos ceguetas que también hacen bien su función. Me gustaron también cómo funcionan y pues filo les van a quedar para mucho tiempo. Y pues bueno, ahí está la información al respecto de esta herramienta. Muy buena, reitero, me gustó mucho, me gustó mucho el funcionamiento, me gustó la facilidad con la que hace los cortes, más que nada para el metal que lo cortó súper bien. Y pues bueno, yo creo que no se le pide nada si es una gama industrial y pues yo confirmo el funcionamiento bueno de esta herramienta. Y pues la verdad sí me gustaría saber qué es lo que tú piensas acerca de la marca, qué piensas acerca de esta herramienta, de todo lo que hemos platicado, de todo lo que te he informado acerca de Dong Cheng. Bien, déjamelo en los comentarios, quisiera yo saber, próximamente también vamos a tener otra herramienta, esta sí ya es herramienta para en sí, para carpintería. Es una mini sierra circular que también es a batería de 20 volts, por lo que pues ahí lo vamos a estar presentando en el canal. Déjame tus comentarios, me gustaría leerte, qué te parece Dong Cheng, qué te parece esta herramienta, qué te parece en general lo que yo realizo. Y pues bueno, aquí estamos para los siguientes videos que vengan. Nos vemos en otro video y no me despido sin antes pedirles que me sigan en mi Instagram, que es donde también me encuentro un poco más activo, donde comparto más información. Y ahí voy a estar realizando unos cortes con esta herramienta, con esta cegueta multimaterial. Vamos a estar cortando tres materiales al mismo tiempo a ver qué tal. Y pues bueno, si no se quieren perder la información, ahí vamos a estar en Instagram y pues aquí en YouTube. No olviden suscribirse, nos vemos en otro video y que tengan un excelente día. Saludos.